¿Qué pasa con la aplicación de esta idea en el mundo corporal? ¿Cómo se puede trasladar esta noción? Es hiper trasladable. A ver, en las empresas hay mucho valor para aprender de los fracasos. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan que la gente adentro tome riesgos, necesitan fomentar una cultura emprendedora dentro de la empresa, los famosos intrapreneurs, y básicamente el fracaso juega un rol clave en eso. Del fracaso uno puede identificar mucho más en detalle qué es lo que ocurrió y ver qué hay para mejorar. Además, si uno no admite el fracaso, tampoco va a tolerar el fracaso en los otros. Entonces la cultura que se genera dentro de la empresa no es la mejor y la gente no va a tomar riesgos que las empresas necesitan para poder innovar. Y cómo coló la idea, ¿no? Porque hay que estar al frente de gente que son pares o de gente que a lo mejor tiene admiración realmente por esa persona y mostrar el lado B que mucha gente trabaja para ocultarlo en definitiva, ¿no? Porque es un mundo de competencias. Sí, creo que eso es una de las cosas más interesantes, porque en nuestro evento lo que ves es a la persona que solés ver en otros eventos y te cuenta cómo hizo para construir esa empresa o ese emprendimiento que tal vez hasta, como conversábamos, levanta a millones y vos la ves ahí parada, como inalcanzable, ¿no? Como diciendo, yo nunca voy a llegar a eso. Y sin embargo viene a nuestro evento y te cuenta el tropiezo que tuvo y lo que pasó detrás de eso y tal vez toda esa evolución que hubo detrás en donde hizo cosas que no salieron como esperaba. Y eso genera mucha empatía con la gente. Junto con Hernán decidimos que este concepto tenía que estar en Buenos Aires con la movida emprendedora que hay y también es necesario en sí, en la sociedad y en las empresas empezar a hablar de los errores, de esos proyectos que teníamos y que no salieron como esperábamos.